La rehabilitación cuenta con dos fases, la primera que se acaba de licitar por un presupuesto base de licitación de un importe de 557.300 euros y que consiste en la intervención estructural, es decir, la consolidación de la estructura mediante el reforzamiento de la cimentación y cosido de las grietas. La Iglesia de Santa Justa y Rufina adolece de problemas estructurales debido a que en su subsuelo, a tan solo 6 metros, se detectó la existencia de una beta de agua, hecho que unido al movimiento de los niveles freáticos y su proximidad al cauce del río, provoca la aparición de grietas en los muros, afectando fundamentalmente a las cornisas superiores. Ya es una realidad que en un periodo de cinco meses, como marca la Consellería de Cultura, comiencen las obras tan esperadas desde la Concejalía de Patrimonio Histórico que rige la edil Pepa Ferrando, quien ha informado y requerido de manera continua la urgencia de estas obras de rehabilitación, ya que es una intervención necesaria para evitar un aumento del deterioro y desprendimientos. La segunda fase del proyecto consiste en el embellecimiento del interior de la Iglesia, proyecto que ya está redactado y en pleno estudio de viabilidad económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!